Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a SB News. Hoy comenzamos con una noticia navideña. El sábado 30 de noviembre quedó inaugurada la nueva edición del Belén de Arena en las Palmas de Gran Canaria, abriendo así las puertas a la Navidad más cálida y acogedora de toda Europa. Se localiza en la Plaza Saulo Torón, Playa de las Canteras. Podrán visitarlo hasta el 7 de enero. Nuestra segunda noticia es la llegada de los Reyes Magos. El 5 de enero los Reyes Magos visitaron las Palmas de Gran Canaria, una ciudad especialmente agradable para sus majestades, por su temperatura, ambiente familiar y una guía de actividades variadas. Empieza la jornada con el desembarque de los Reyes Magos en la base naval. A las 17 horas, la cabalgata, que terminará en el Parque de San Temo, y allí estará uno de los conciertos más famosos. El 23 de diciembre, a las 9 de la noche, se celebrará el tradicional concierto de Navidad de los Corfiones. Será en la Pia Santa Ana, y se agradecerá la aportación de alimentos no perecederos. Carla, ¿qué te parece si ahora vamos a distintos sitios del mundo para saber cómo se celebrará Navidad? Vale, ¿qué te parece si empezamos por Nueva York? Vale. Buenos días. Hoy es Navidad y estamos en Nueva York. Yo he ido hasta aquí para contarles la mágica Navidad. Las calles, los escaparates, todo cuidadosamente depurado. Es como si estuviésemos en un cuento de Navidad. Como ven, hace mucho frío y estamos muy obligados. Un saludo de Nueva York. Happy Christmas. Sí, gracias. Hoy nos encontramos en Hong Kong con Kim Semla. Kim Semla, ¿qué espectáculos nos podemos encontrar en esta fecha? Suelen ver el espectáculo espiral técnico. Se puede disfrutar de un sinfín de actividades. El espectáculo más bello lo ve las por las noches. Algunos edificios de la ciudad emiten luces e imágenes en el cielo, como cupos de nieve, lenos, etc. No debemos olvidar que Hong Kong es una excepción, ya que ellos han adoptado la Navidad de fuera. Sí, es verdad. No muchos sitios de China se celebran la Navidad. Pero en Hong Kong sí. Somos todas las revolucionarias. Vaya, ya veo que la ciudad está muy iluminada. Sí, es verdad. Una de las cosas más típicas de Hong Kong es que la ciudad se viste de un traje de luces y se adorna con árboles. Muchas gracias por la información, Kim Sondan. ¡Sendan que iré! Hola, un saludo desde Sao Paulo. Hoy vamos a averiguar cuáles son las costumbres de la Navidad de aquí. Y qué mejor preguntarle a un ciudadano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuáles son las tradiciones de aquí? Oh, aquí no hay muchas tradiciones. En el que comer lenteas, ficar con más familia, es poco más. Lo que ha querido decir es que aquí no hay muchas tradiciones. Aparte de comer lenteas y estar con la familia y poco más. ¿Y cuáles son las comidas tradicionales en estas épocas? Frango, dosis, y mucho más. Lo que ha querido decir es pollo, dulces y poco más. Bueno, gracias por la entrevista. ¡Feliz Natado! ¡Feliz Navidad! Hola, nos encontramos aquí en París, con Daniela Jorau, alcaldesa de esta ciudad. Bonjour. Bonjour, ma. Comment ça va? Ça va bien, Etouan. Ça va bien. Merci. Dinos, ¿cómo se llaman las Navidades aquí en París? Con bastante frío, con la familia y con decoración, sobre todo en París, en la Torre Eiffel y en las casas. Muy bien. ¿Y cuándo empieza la Navidad? Depende del lugar en que te encuentres, suele empezar el 7 de diciembre. ¿Y las tradiciones típicas? Hay bastantes, pero al final están bastante relacionadas. ¿Y los más pequeños? ¿Qué suelen hacer? Suelen poner las botas delante de la chimenea con la esperanza de que Santa Claus las tiene de regalo. ¿Qué sueles comer en estas épocas de daño? Bueno, hay muchas comidas típicas, pero lo que más me gusta comer a mí son los más a mí. Bueno, muchas gracias. Un saludo desde Francia. Yo soy Nabel. Ya estamos en el inicio de la época más bonita del año, la Navidad. Desde la capital de España, Madrid, he quedado con Inés para que nos explique de primera mano cómo se celebra la Navidad en esta ciudad tan bonita. Hola, Inés. Hola. ¿Cuándo es el encendido de las luces esta Navidad? Pues este año las luces se encendieron el 21 de noviembre a las 7 y media de la tarde. Y irán hasta el 6 de enero. ¿Qué es lo más emocionante de la Navidad en Madrid? Lo más emocionante para mí es la cabalgata de Reynes. Como estáis viendo, estamos muy obligadas porque hace mucho, mucho frío. ¿Qué más cosas para comer estos días tan fríos y entrar en el calor? Para comer te aconsejo un cocido madrileño y para merendar un chocolate muy caliente con churros. ¿Qué más cosas para visitar estos días tan fríos y para visitar estos días? Podemos visitar el árbol de la Puerta del Sol, que mide 35 metros de alto. Mercadillos navideños, patinar sobre pistas de cielo, ver un sinfín de melenes y tomar las 12 campanadas de la Puerta del Sol. Bueno, hasta aquí la Comisión de Madrid. Un saludo y feliz Navidad. Buenas tardes. Hoy hemos venido a Londres para ver cómo se acelera la Navidad en el Reino Unido. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Marta. Se nota que no sabes mucho español, ¿verdad? Lo siento. No sabemos tan algo. Bueno, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, Marta, ¿te importaría que te hagamos algunas preguntas? Ok. ¿Cómo se acelera tú la Navidad? Lo que dice Marta es que el 24 de diciembre, no sé nada, pero el 25 de diciembre, comen comida tradicional y alguien sufre algo. Bueno, Marta, ¿y me puedes contar una de las comidas tradicionales? Lo que dice Marta es que una de las comidas tradicionales son las Piches y Blanquets, que son un tipo de salchichas riquísimas. Bueno, muchas gracias Marta. Gracias. Bye. Bye, bye. Buenos días, nos encontramos en la playa de Maspalomas. Haz un sol terrible. Vamos a entrevistar al concejal de fiesta de San Bartolomé de Tirejano. Buenos días, ¿podemos hacerle unas preguntas? Por supuesto. ¿Cómo se celebra la Navidad de aquí en Maspalomas? Aquí lo característico es disfrutar las Navidades con sol y playa. También ponemos para los niños pequeños, hinchables, talleres y actuaciones infantiles. ¿Y qué comida tradicionales hay aquí en Navidad? Aquí no hay muchas comidas tradicionales. Se puede comer carne, papas, etc. Muchas gracias por atendernos. Hasta aquí nos está conociendo Tiremas Palomas. ¡Feliz Navidad! Buenos días, pues nos encontramos aquí en Tejeda y vamos a entrevistar a un viejo pastelero llamado Junito García. Buenos días, yo soy un pastelero que llevo aquí desde pequeño, disfrutando de las Navidades y de otras tradiciones. ¿Qué le parecen a usted las Navidades? Pues la verdad no está nada mal. Al contrario, ha mejorado este año bien así. ¿Qué tiene las Navidades aquí en Tejeda? Todo el mundo decorando sus casas y esperando la llegada de Papá Noel. ¿Usted recora su pastelería? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que más se compra en su pastelería? En Navidad el roscón de reyes, pero también se puede comer con arrasales, pan y más cosas. Bueno, pues con esto nos despedimos y espero que disfruten de su roscón de reyes. Hola, buenas noches. Vamos a hablarles de las tradiciones de la poña. Una de ellas es tener las calles con muchas luces. Yo estoy tan solas aquí, en plena noche, con el frío que hace. ¡Mira quién está aquí! ¡Papá Noel! ¡Sí, hola a todos! ¿Este año le vas a traer los juguetes a todos los niños del mundo? Sí, se los traeré a todos, pero ha costado mucho hacerlos. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál sea? Eh, ¿cuáles son las tradiciones de aquí, la poña? Yo no sé cuáles son las tradiciones de la poña, pero me han comentado de que comen un chocolate con nubes y con un buen pollo asado. Pero yo no sé las tradiciones de la poña, porque me paso toda la noche repartiendo los juguetes a los niños. Gracias, Papá Noel, por decirnos las tradiciones de la poña. Hasta la próxima. ¡Adiós! Buenas tardes. Nos encontramos en el Colegio Santana. Hoy una compañera nos va a comentar que tiene el colegio previsto para estos naviales. Sargimé, ¿sabes que tiene el colegio previsto para estos naviales? Sí, lo primero, tiene previsto hacer una obra de teatro sobre el soldadito de plomo. Sí, algo de eso me ha comentado. Sí, y también tenemos previsto que todos los cursos canten villancicos tradicionales. Suena todo muy divertido lo que tenés preparado. Sí, yo creo que va a ser muy divertido. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y por comentarnos todo. Sí, igualmente. Bueno, esto es lo que tiene el Colegio Santana para previsto para el Día de Navidad. Que tengan todos unas buenas naviales. Ahora nuestro compañero Ian Carlos les va a hablar de los deportes. Buenas tardes, bienvenidos a SBNU. Nos encontramos en la sesión de deportes, en la que entrevistaremos a distintos y a distintas deportistas. Pues nos encontramos en Madrid, en el Bonde Metropolitano, en la que entrevistaremos a Mario Termoso. Buenas tardes, Mario Termoso. ¿Qué se siente hacer en el último fichaje del Atlético de Madrid? Pues me siento muy orgulloso de formar parte de este club rojo y blanco. ¿Qué opinas del club? Pues opino que es un club muy bueno. Los jugadores nos respetamos unos con los otros. Y los médicos, técnicos, entrenadores y demás son muy honestos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora entrevistaremos a un jugador de los Bulls. Un equipo de baloncesto. Buenas tardes, Mario. ¿Por qué estás en el Opus de otro equipo? Porque me atrajo sus jugadores, cómo juegan. Y pues eso, sí. ¿Estás cómodo en este equipo? Sí, los jugadores juegan solo entre ellos. Y sí, este es muy cómodo. Muchas gracias. Gracias por entrevistarte. Ahora entrevistaremos a Mireia del Monte. Hola, Mireia del Monte. ¿Qué se siente hacer nada, verdad? Pues se siente muy contenta de saber que ya estoy en la carrera de los finalistas. Muchas gracias, Mireia del Monte. Hasta aquí las entrevistas y felices fiestas. Gracias. Finalizando, nuestra compañera Adriana nos hablará del tiempo en Canarias. Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos con el tiempo en Canarias. Por la zona norte hay lluvias, pero no importantes, así que Papá Noel puede pasar por su trineo. Y por la zona azul hay sol y algunas nubes, así que gracias a este tiempo podremos disfrutar con la familia de la Navidad. Así que, ¡Feliz Navidad! Gracias por acompañarnos. Y desde el 6 Santa Bárbara les deseamos ¡Feliz Navidad! Gracias por acompañarnos y desde el 6 Santa Bárbara les deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por acompañarnos y desde el 6 Santa Bárbara les deseamos ¡Feliz Navidad! Gracias por acompañarnos y desde el 6 Santa Bárbara les deseamos ¡Feliz Navidad! Gracias por acompañarnos y desde el 6 Santa Bárbara les deseamos ¡Feliz Navidad! Hoy te canto porque me siento feliz Y contigo quisiera compartir La alegría que ahora tengo porque siento que está aquí Te has conmigo, Navidad Y si un regalo quisieras conceder Sonríe con canarias en Navidad Es lo mejor que puedes ofrecer Porque es tiempo de paz Y si piensas que el mundo debe cambiar El primer paso ya no tienes que dar Regala tu sonrisa en Navidad En esta Navidad Canarias sonreirá Y una estrella desde el cielo la iluminará En esta Navidad Canarias sonreirá Y una estrella desde el cielo la iluminará ¡Gracias! ¡Gracias!